¡Bailen amigos! ¡Bailen! Sí, bienvenidos a la India mis amigos. Y ahora estamos en una ceremonia de satsang. Sí, así se llama, una ceremonia de satsang o una ceremonia de kirtan. Es una ceremonia religiosa para traer buena suerte. Y podemos hacer un satsang siempre, a cualquier ocasión. Puede ser un cumpleaños, por ejemplo, hoy es para seguir adelante a la boda de mi primo. Sí amigos, tenemos boda de mi primo en dos semanas. Por eso, antes de empezar con las celebraciones, vamos a rezar a Dios. Vamos a celebrar con Dios. Sí amigos, es para traer buena suerte. Este es satsang. Miren, y les digo que normalmente hay mucha gente. Normalmente los templos durante satsang son llenos. Pero, amigos, ya ustedes saben todo lo que está pasando en el mundo. Por eso, no se puede unir mucha gente. Pero la vida sigue, amigos. Sí. Y miren, es como una fiesta religiosa. La gente baila, la gente disfruta. Pero todo con unas intenciones de conectarse con el Dios. Conectarse con dioses. Miren, amigos. Y hay mucho más. Hay mucho más. Hay comida. Hay pares, Adam. Hay baile. Miren. Mi tía va a bailar ahora. Y miren. Me encanta su baile. Qué bonito. Muy lindo. Y echamos una vista a la comida, amigos. Miren, ahora es como las bocadillas, snacks, como un descanso pequeño de 15 minutos. De nuevo vamos a la satsang. Entonces, tenemos, vamos a cenar también. Tenemos la cena preparándose aquí. Miren. Y es para saddam. Para saddam de halva. Dulce, postre. Para llevarse. Para llevarse para los miembros de la familia que no pudo llegar. Miren, tan dur. Para hacer roti, paratha, naan. Horno tradicional de India. Qué rico todo. Y todo podemos decir espar saddam. Porque es como una ofrenda a Dios. Miren. No se puede sentar juntos. Tenemos espacios dentro. Pero está bien. Vamos a bailar, amigos. Qué bonito, qué bonito. Y voy a mostrarles mi primo también, quien está por casar. Miren. Todos disfrutan muchísimo. Miren a sus máscaras. El diseño. Es el es mi primo, el novio con el bigote. A la derecha. Es nuestra sadguru. Ella, ella es nuestra sadguru. Tiene su ashram, centro de meditación. Si quieren, si estén en India y quieren visitar a ella, nuestra sadguru, pueden comunicarse conmigo. Y ahora bailamos. Y la cena también está lista, amigos. Miren. 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 Mezcla de todas las verduras. Miren. Dulce. Gulab jamun. Me encanta, amigos. Me encantan. Halva. 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 Con fruta seca. Miren. Tahipale. Y amigos. Les digo como es una ceremonia de la boda. Entonces, no hace falta el baile por gol. Ya disfrutamos. Miren. Y estoy seguro que ustedes estén listos para visitar a la boda. Y voy a hacer un video de boda también por mis amigos. Por mis queridos amigos. Espero que les guste. Muchas gracias por acompañarnos, amigos. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.